Bienvenidos a chicas, chicas, chicas de YouTube, por nuevo video de Kingdom Hearts, Final Mix. A ver, desde el otro día hasta hoy, que hicimos lo de Agrava, he estado practicando, y bueno, he subido bastante nivel, soy 76, no sé cómo lo dejé el otro día, y bueno... Han pasado cosillas. He probado varias veces la Copa Hades, y ya tengo el registro de los récords, ¿vale? O sea, ya he cumplido en el Coliseo del Olimpo la Copa Hades, me sobró un minuto 54 segundos, ¿vale? Así que luego la voy a intentar hacer otra vez para que lo veáis, y la recompensa que he mandado, que todavía no me la he equipado, es para Goofy, el escudo de Viva el Rey, ¿vale? Que todavía no me lo he puesto, pues porque para vosotros como que todavía no lo hubiera sacado. De todas formas, antes de empezar con eso, vamos a hablar con él... Ah, bueno, antes voy a cancelar, porque voy a cambiar el momento las habilidades. Y es que me voy a poner, pues... Los combis terrestres me los voy a quitar. Me voy a poner Bloqueo, que va a hacer falta ponérmelo. Me voy a quitar también... Lance Deslizante me lo voy a quitar de momento. Helicóptero, si me gusta. Aturdidor... De momento no me lo voy a poner. Extraordinario... Esto se me lo voy a dejar. Último, Estertor... Prisa PM... Último, Arcano no contra el que voy a jugar. Sí, Ragnarok... Eh... De la Mágica no. Me voy a poner... Pues... Pulsura Canado... Este sí. Extraordinario. Bueno, me sobra uno que voy a dejar el lance, ¿vale? Y vamos a jugar contra... Contra esta... Contra estos interrogantes... Que están aquí. Que no se sabe que son. Entonces vamos a por ello. Porque vamos a ir a por el Titán de Hielo. Por primera vez. Y con Sora en solitario. Y luego cuando me haga el Titán de Hielo... Sí, me volveré a hacer la Copa de Hades en Contrareloj. Para que lo veáis. Bueno, combate de oro. Titán de Hielo. Vale, tengo que tener cuidado para bloquear en su momento. Vale, y cuidado con eso también. Vale, ahora sí los hemos devuelto. Tengo que bloquear un poco... Atento. Vale, ya hemos devuelto uno nada más. Cuidado con el suelo. A ver, con cuidado. Hemos devuelto otro por ahí. Subo aquí para tener un poco más de visión. Ahí sí, está perfecto. Ahí, perfecto. Me voy a curar un poquito. Me voy a bajar la boost del volumen para mí. Vale, ahora es el momento de acercarse. Vale, no le hemos quitado gran cosa. Vale, hay que tener cuidado con eso. Me estoy unido a todos con un campeón. Vale. Ahora sí hemos podido bloquear. Tengo que tener mucho cuidado. Es que no puedo bloquear más tiempo. Intento bloquear más tiempo y no me deja. No me da tiempo a saltar. No me da tiempo a saltar. Digo, tu cara es que no me da tiempo a saltar. Y me he rebalado, creo. Cuidado. Ahora se pone el combate más pesado. Es complicado también. Vale. 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 Me he curado ahí aprovechando un poquito. Es que no para atacar, ¿eh? Es complicadillo. A ver si me tira más hielos. No se me ve de aquí es cómodo ahora. Es el momento de acercarse. Como veis, no le quito nada. Invaliente nada le quito. La cámara me molesta un poco. Vale. Cuando hace ese ataque aéreo lo puedo, además de esquivar, más bien el barrido férido, lo puedo esquivar y curarme a la vez. Estoy fatal de esquivo. Pero vamos. No le doy una, ¿eh? Opa. Buenísima esa. Esa también muy buena. Opa. Eso no sé cómo esquivarlo, la verdad. Me está pillando en todas. Voy a curar porque yo me fío. Supongo que eso lo tengo que esquivar saltando algo. O volando. Vale. Ahora me tengo que acercar y esto ya estaría bastante encaminado. Pues que rápido se ha curado, ¿no? No me deja opción. A reventarle. Ahora es más probable lanzarle los cuchillos estos de hielo. Buah, ahí le hemos pegado un buen veneo, ¿eh? Vale, va a ser... Cuando se pone con el brazo así es que va a atacar con el hielo. Es fácil de decir, entre comillas. Esto no tendría que haber visto mejor. Vale, me curo. Me rebotamos. Y esto ya estaría listo. Ah. Y me curo otra vez. Porque es un más chulo que un 8. Bueno, hemos tardado mucho tiempo, pero da igual, porque simplemente es derrotarle. Ya se nos irá dando mejor conforme tengamos más daño, más combos o más historias. La verdad, hemos tardado mucho para lo que es este combate. Pero bueno, era la primera vez que me lo luchaba después de tanto tiempo. Y bueno, me caen y alcalde el combate son un poco... ¡Eres una miniatura! Se ha quedado en nada, en el plan de hielo. En una pequeña estaca. Y Sora ha subido de nivel encima también, que viene muy bien. Obtenemos el polvo de diamante, que es la llave espada. Y el trofeo del gigante helado. Maravilloso, genial. Trofeo que era lo que iba a hacer yo hoy. Pero, para no irnos sin más, vamos a buscar el otro. A ver, más letales, maestro, extraordinario. Me lo voy a quitar. Último esterto, no. Ragnarok, sí, me lo voy a quitar porque me gusta más el otro. Último arcano. Último arcano mucho mejor. Vamos a dejar... Puse un arcarnado. Este no me hace falta. Bloqueo, tampoco. Sin embargo, si vamos a jugar con... Mira, tenía combia aérea, que ni lo he visto. A no ser que me la hayan dado ahora. Hoja sana. Hoja sana podría estar bien, pero... Este mejor. Ragnarok. No. Eh... Otro combi. Otro combi. Me quedan tres. Tres, 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 tres. Tres. Tres, 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 tres. Y venga. A ver, eh... Lo que sí voy a probar es si me han dado una llave espada mejor, que creo que no, porque la polvo de diamante me da más PMs, pero me quita muchísima fuerza. Y yo voy a tope con la rosa, así que no ha cambiado realmente nada. Y voy a ir con objetos, aunque no los suelo usar, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer de nuevo la Contralog, solamente para que... La batalla cronometada, solamente para que veáis que se puede ya a este nivel, aunque encima tengo un nivel más. Iré subiendo conforme la copa también, pero bueno. Simplemente para que vosotros lo veáis como lo he hecho, o espero que me salga ahora, vamos. Estaría bueno que no me saliese ahora, vaya. Me daría... Me daría algo si no me sale. Después de haberlo conseguido, no puedo fallar ahora, vamos. Y ya por hoy estaría contento habiendo conseguido eso. Podría intentar también hacerme Sephiroth, pero no creo que me lo pudiera hacer. Con el Titán de Hielo ya me conformo hoy. Y con mostraros esto, claro, y si me sale. Esto, por lo menos a los 20 minutos, me lo vamos a retirar. Para sacarlo, claro. La clave es ir muy rápido, eso está claro. No centrarse en sufrir daños ni nada. Yo creo que no me va a suponer ningún desafío. No debería, vamos. La cosa es que la he hecho ya tantas veces, es un poco poñazo volver a hacerla, ¿no? Ya, desde luego, la voy a hacer esta para terminar y ninguna más. Si farmeo experiencia va a ser con el Titán de Hielo, así que... Simplemente para mostrar la contra de Hielo y fuera. Vale, aquí la arrinconamos en una esquinita. Y ya está. Menos mal que no ha entrado ese paro. Menos mal. Aunque, bueno, con lo jefe, el paro dura poco. Pero lo peor que puede pasar con Donald es que os ponga paro y tengáis que perder tiempo, ¿no? Pero bueno, ya. Vale, esta ha sido bastante rápida. Donald tiene un montón de PM, pero un montón. Y si hace el ataque adecuado es buenísimo. Bueno, que limpia mucho. Otra cosa es que haga el ataque no deseado. Y entonces ya sea un problema. Como por ejemplo ahora, que ha hecho paro el desgraciado. Pero bueno, para cuando vuelvan en sí, estarán muertos. Menos este, que es el que se ha librado. Pero por ejemplo, ha hecho paro ahí, pues me ha jodido bastante, ¿no? Me ha jodido unos segundos muy ricos, que los podía haber aprovechado para otra cosa, pero es lo que hay. Hay que aguantarse. Y lo que tenemos con Donald. Esa putadilla que tenemos con el pobre. Vamos a subir. Para pegarle una parija al cuerno. Vale, me ha tirado. Y ahora tengo que intentar llegar hasta él otra vez. Vale, ahora se vuelve un poquillo invulnerable. Pero subo rápidamente otra vez. No te caigas. Joder. Vamos a subir. En serio. Ahí he perdido unos cuantos segundos, que me podían haber venido muy bien. Pero bueno. Es que este bicho también es un poco por culero con las subidas y bajadas. Pero en fin, en definitiva, 17-30. Bueno, no está mal. Si llego a la mitad del torneo... Que voy por el 40. Bueno. No está mal. Podría estar mejor de tiempo. Pero también podría estar peor, así que... Encima desaparece. Que he perdido mucho tiempo también. Vale, cuando ya está Donald sin PM, casi que lo agradezco. Porque empezar a pegar palos... De vez en cuando tendrá magia, pero... No debería usar... Vale. La... Esta ha caído. Vale. He usado un poquito de magia para ir más rápido y ganar algunos segundillos Y aquí voy a hacer lo mismo No, aquí hemos perdido mucho tiempo Mira lo que le ha quedado a la seta Aquí es que se me ha ido el botón hacia los... Se me ha ido el botón hacia los verdes Esto lo hice mejor la otra vez Pero bueno, lo que vamos a hacer Hay que joderse Hay que fastidiarse un poco Hombre, yo espero no llegar mal Eso me faltaba He vuelto a apuntar mal Vale, voy a tomar un Elixir Mientras Porque como es invencible Es que también tengo mala suerte Se pone invencible Pero bueno Intentaré recortar segundos de algún lado ¿Qué vamos a hacer? Intentaré recortar segundillos de algún lado Veo yo que... No espero que ahora que esté grabando Si lo hice en 1.54 Me da igual hacerlo con un minuto de... De retardo O sea, mientras que lo haga No tengo por qué superar el récord Simplemente conseguirlo, ¿no? Para... Para que lo veáis y ya está No queda nadie más Hostia, suponía que no quedaba nadie más Está a mis espadas Es que manda... Manda narices Por no decir otra cosa Manda narices Por no decir otra cosa Vale, 15, 14 Estoy intentando recortar De donde puedo Ahora creo que toca... Cerbero Ha sido suficientemente rápido Como para matarle Antes de 14 o 13 Estaría bien, yo creo Nosotros le vamos pegando De mientras Nosotros le vamos pegando de mientras Vale, perfecto Un 14 Bueno, bien Más o menos bien Creo 14, 30 Va a ser mejor Pero... Entramos ahora en fase En la que tenemos que llegar Hasta Skwali Y... Y... Hostia... Se me ha olvidado el nombre Del otro, macho Zed... No, no Sephiroth no Sephiroth es malo Ufff, estoy fatal, ¿eh? Claude, coño Entre Skwali y Claude Tenemos que llegar rapidito, ¿eh? Para... Antes del 10 A ser posible Para tener un margen Vale Ha desaparecido Lo suyo es que Los otros matasen Pero como a veces Se pone en el modo Que no ayuda mucho Pues es un poco... Un poco caca, ¿no? Que no ayuden Pero en fin Vale Esta ha sido Rapidita también Algunas como veis Es cuestión de nada Pero es que luego Las finales Lo malo es que Las últimas Tienen varias rondas Incluidas Y por eso Hay que ganar Todo el tiempo posible Ahora para luego Ir sobrado, ¿no? O por lo menos Ir bien Vale Vale, yo estoy haciendo el combo Que como no me lo van a interrumpir Pues genial Vale Vamos al puesto 26 Estamos llegando a la mitad De la copa Por lo menos Sigamos yo creo que bien De... Sí, yo creo que bien Porque Estamos siendo lo que viene siendo La mitad de la copa Y todavía No he llegado a la mitad Del tiempo Eso es buena señal Estarían mejor Más sobrados Pero bueno Vale Perfecto Lo he vuelto a usar A ver si gano algo de tiempo Lo he matado a alguien Lo he matado a alguien Bueno He ganado Algo de tiempo Yo creo Porque No creo que esto Se lo hubiera matado Muy rápido En estas condiciones Así que bien Vale Vale Ganando algo de tiempo Ahí también Creo No sé si he ganado tiempo Por lo menos No perder mucho ¿No? Tengo que llegar a... Me gustaría vencer a A Cloudy A Squall Antes del... Del 10 Eso estaría muy bien Otra cosa es lo que pase Pero si lo venzo Antes del 10 Estaría muy Muy bien De ir en tiempo Y eso Vale Vale Barco fuera Genial Porque es Lo que más suele Tardar en pillarle Muy bien Yo creo que bastante Bastante bien Vale Estamos con Claude y Leon Vale ¡Gracias! Vale, me ha curado, genial. No, se han puesto en modo balador. Solo quería evitar el modo balador. Pero bueno, al final se ha puesto y ya está. Vale, baja. Quería evitar que se pasara esa fase metiéndole daño, pero justo le he hecho el arcano cuando estaba transformándose. No hemos ganado un tiempo bueno, pero he llegado antes del minuto 10 y creo que eso está bastante bien, yo creo. Pero está bastante bien, hemos usado otro objeto. He de decir que cuando hice el récord no usé ningún objeto, pero porque también no quería hacer el récord realmente, simplemente estaba entrenando y salió solo. Al final vi que tenía la posibilidad de conseguirlo y digo, joder, ¿para qué voy a fracasar? ¿Para qué fracasar si lo puedo hacer? Ya de paso pues lo hago. Pero que no usé ningún objeto. Ahora sí estoy usando los objetos para asegurarme el tiempo, para asegurarme que me vaya a salir bien porque no quiero repetirlo más. Y como me sobran realmente tantos objetos, pues tampoco es un problema. Bueno, aunque use un par de ellos, o tres o cuatro, pues que hagan falta. Yo lo recomiendo también a vosotros que los uséis. Si estáis sacando la contrarreloj por primera vez, yo sí os recomiendo que os gastéis los ítems de recuperación de maná si os hace falta. Es mejor ir sobrado a no tener que repetirlo varias veces. En mi caso he tenido que repetirla tres o cuatro veces para poder haber hecho al final un tiempo de casi dos minutos sobrante, pero uno nunca lo sabe en cómo le va a salir la cosa. Entonces yo os recomiendo eso. Vale, desaparece. Eso es lo coñazo. Donde empiezan estas rondas tan largas, pero bueno, me quedan diez minutos. Y porque he tenido varias cagadas también de que se petrifique la seta o cosillas así, pero bueno, yo creo que estoy yendo a un ritmo bastante bien para lo que luego se va a complicar un poquito la copa cuando empiecen a salir las rondas varias. Y tres o cuatro por ronda, es mejor ir sobrado. Voy a llegar a ADS con un tiempo bastante interesante, yo creo. Este es el primero porque es muy importante que caiga ya que desaparece y empieza a hacer cosas raras o os puede hacer daño y de mientras trenarse. Entonces enemigos que sepáis que va a tardar mucho en aparecer o que puede hacer algo en el que se vuelva invulnerable. Vale, pues mejor quitaroslos rápido porque es lo mejor que podéis hacer. Vale, aquí por ejemplo lo he hecho mal. Por centrarme o querer centrarme en ese. Vale, se lo quedaba este. Vale, defensor. Voy a llegar a ADS con nueve o ocho minutos. ADS también es tener suerte de que no haga muchos remolinos, si no vais a perder mucho tiempo también con él. Esa es una putada. Si perdéis mucho tiempo con él, claro. Eso es lo malo, ¿veis? Ese ataque que ha puesto la espada en el suelo, pues eso es lo que tenéis que evitar. Y si hace eso, pues iros a por otro enemigo, de mientras, claro, para no perder mucho tiempo. Bueno, cosas que pueden pasar. Vale, tenemos a ADS. Vale, me acaba de putear. Vale. Vale, me acaba de putear. Vale, no lo he usado porque sabía que iba a hacer esto. Vale, no voy a gastar más con él. Lo ha petrificado, pero ha metido ahí un buen meneo. Vale, perfecto. Hemos perdido algo de tiempo. Me quedan Ixire e Iteres. Pero bueno, prefería sacar una ventaja de tiempo con este antes que... Bueno, la verdad que yo creo que ahora voy muy bien de tiempo. Pero tampoco me voy a confiar que luego me pasa lo que me pasa y la liamos. Me voy a por este, vamos, pero es que ni me lo pienso. En cuanto veo a la sombra esa, quiero ir, pero del tirón. Cosas que os den PMs, ¿no? Es lo suyo, cositas que os den PMs, es importante. Tendréis más ataques. Tendréis más ataques. Y total, son objetos que no cuestan luego realmente. Quizá me he pasado porque seguramente me sobretiempo. Pero es que las últimas rondas son muy, muy cabronas. Bueno, y aquí con el acechador también. Igual también tiro de... Que primero voy a por estos. Vale, creo que solo me queda este. No, me queda aquel también. Vale, voy a esperarle. Voy a matarlo. Vale, perfecto. He preferido así... Voy a usar un elixir. Para recuperarlo todo. Total, sé que tengo... Tengo muchos objetos. No me importa, entre comillas, malgastarlo. Porque tengo muchos. Es verdad, si no tuviera tantos no lo haría, pero... Tengo objetos como para poder hacer eso perfectamente. Así que no os preocupéis, que no es un... No está malgastado, aunque parezca que sí. Vale, importante haber limpiado ahí bien. Igual que aquí, limpiamos con todo lo que parezca por ahí. Vale, ese es 31. Tiempo más que de sobra. Recordad que muchas veces con 6, 31 o con 6 y algo estaba matando a Hades, ¿no? Y ahora vamos mucho más rápido. Vale, vamos a intentar... Matar a uno rápido. Vale, y se me ha ido. Y hemos perdido la oportunidad. No te despongo hasta esta gente. Este... Vale, perfecto. Luego yo quería que no se pusiera transparente para no perder tiempo con ellos. He podido malgastar un poco el... El maná, sobre todo el tercero, que no lo hemos dado. Y para eso hay que estar muy seguro de darle. Pero bueno, tengo 6 minutos para 3 puestos. Recordad que nosotros somos el puesto 1. O sea, siempre es un puesto menos que el que marca, ¿vale? Si pone 4, es que quedan 3. Ya que nosotros empezamos en el puesto 50. Pues somos el 1, como queréis verlo. Y... Los 50 empezamos desde el puesto 49, ¿no? Entonces... No es realmente que quedan 4. Quedan solamente 3. Pero como veis, ahora solo los que los combates más largos vienen ahora. Es verdad que están siendo cortillos porque matamos bastante rápido. Pero bueno. Me quedan 5.30 para... Dos combates, creo. Sí, para dos combates. El batallón final y el titán. Eso está más que hecho. Y además con un récord... Nuevo. Me voy a llevar. Pero prefería asegurar... A no tener que repetirlo. Y ahora que os lo digo... Que no apetecía en nada tener que repetir esto. Me apetecía menos uno tener que repetir esta historia otra vez. Vale. Van a aparecer ahora las sombras. Esta es la parte más coñazo. Por ejemplo. Porque... Te frenan mucho. Es complicado matarlas. Se ponen en modo... Que no les puedes hacer daño. Vale. No sé si queda alguno más aparte de este. Quizás ahí todo el tiempo que hemos perdido. Lo hemos usado por ganar algo de tiempo. Vale. Pues tengo 4.20 para derrotar al titán. Fijaos que... De los seis minutos... Al 4.20 se me han ido... Un minuto y medio fácilmente. Obviamente ahora... Contra el titán 4.20... Pues yo creo que le gano, ¿no? Sin muchos problemas. Podría tomarme alguna opción o tal... Pero es que me da igual ya. Va a tardar más o menos. Me va a... Voy a curar un poquito. Por si las moscas... Ya me voy a poder poner... Me voy a poder poner con... Un fiel escudo. Me empecé y sigo pegando aquí arriba. Pues con 3 minutos 20 o por ahí, le he sacado otro minutito a la contrarreloj y aquí me hubiera dado viva el rey, efectivamente no vamos a comenzar de nuevo, 3.21 y aquí me hubiera dado que me dio el otro día el viva el rey, así que ya me lo puedo poner. He gastado unos cuantos objetos, yo no voy a decir que no, obviamente hemos gastado 5 objetos, nos hemos quedado con 2 íter, pero para ir seguro, si no hubiéramos usado los objetos igual hubiéramos en vez de los 3.20 llegado a 1 o a medio minuto, se hubiera hecho pero más justito, es mejor así asegurar. Así que bueno, a ver, tengo dudas sobre el combate contra quien vosotros sabéis, entonces, puedo intentarlo. A ver, habilidades... Yo creo que Ultima Arcano no me gusta pero tiene Mortífero contra este me va a venir muy bien. Bloqueo podría estar bien también, contraataque podría molar. Locura podría estar bien, combia aérea, aspirar daño, helicóptero no me sirve de nada aquí. Aturdidor no creo que se aturda. No sé si Pulsura ha ganado o no. Bueno, estoy pensando en contraataque. Vale, podría intentarlo con Sora. Sobre todo sería objetos que me den, pues como estos, Elixir, Omni-Eater... Que me den PMs, básicamente. Podría probar pero no creo que me vaya a salir bien, de todas formas. Vamos a guardar en un punto diferente a ser posible aquí. Y bueno, yo había conseguido lo que quería, que era mi trofeito de hoy. Y encima hacer la contrarreloj que me saliese y todo. Pero bueno, voy a intentarlo. Pues suelo intentar. Si no ya veré estrategias. El combate contra... Contra Sephiroth. Solo intentarlo, eh. No prometo que lo venza. Porque tampoco he visto estrategia ni nada. Mira que guapo viene Sephiroth. Esphiroth. Vale. Dicati, dicati... Sephiroth. 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 Me mire bastante. Seguí tirándole la arma. Le llegamos a hacer daño. ¡Suscríbete al canal! Ahí hemos fallado. Hostia, eso no. Ese ataque sí que no me lo esperaba. Ese ataque es chungo. Y me habrá agotado los objetos, ¿verdad? Sí. Por lo cual no mola, claro. Vale, vamos a cargar otra vez la... Aquí. No, guardar no. El número principal... No. Vale, como he guardado vamos a seguir... Ahí está. Hostia, ese ataque... ¿Se podrá esquivar con él... Mientras hago el ataque especial? Podríamos verlo. A ver, vamos a hablar con él. Por cierto, de la combate de oro tengo que hacer... No. Pensaba que tenía que hacer contrareloj o algo. No, vale. A ver, no sé qué contrareloj me queda, realmente. A ver, que me salga de aquí. Quiero salirme. No quería darle. Quería solo mirar si tenía contrareloj. Que pesado. Abandonar. Es un cobarde. Entonces, espérate un segundo. Un poquito grillo. Los récords. Que son... No es por aquí. Entonces, ¿qué me queda, tío? De récords. No sé, me tendría que dar alguna cosa que no... Que no sé qué es. El titán de Yolo sí está por aquí registrado. Tengo de los personajes registrados. Personajes 2. Me queda sin corazones. Vamos a ver. Vamos a jugar otra vez con Sephiroth. Voy a probar un par de veces, ¿eh? No mucho. Así que tampoco... Tampoco os emocionéis. ¿Esto no me lo puedo saltar? Sí. Ya no lo hemos visto antes. Vale. Mientras no se ponga... Muy pesado. Vale, vamos a lanzar esto Vale, el tiro me consume 2, creo Vale, quizá todo lo cheat Se tira este es chulo, eh Eh, no, no voy a dejar que me hagas eso Vale, eso sí Eso no sé lo que hace Me parece que ninguno de los dos Hemos recibido nada No, eso no, eso no mola Ah, claro Si no me pongo en mi elixir Es un problema Claro, porque no me curo Cabroncete, amigo Estoy pensando Estoy pensando si Si liar con todo O mi elixir Para curarme, quiero decir Y tener PMs Estoy pensando Y otra de las cosas Es porque los récords ¿Qué me queda de récords? Con un poquito de brillo Es que no lo sé Voy a mirarlo One moment please A ver Es que no sé cuáles son los récords Ah, el de las lianas A lo mejor ¿No? Toma al salvático Y el de las lianas Puede ser Claro Va a ser eso Vale Va a ser Va a ser eso Que me queda el de las lianas Bueno, pues entonces A ver Objetos Zora Elixir Es que pues se me he picado Con el maldito sefirot Este de los Yo cuando me pico A ver Sacar Vale, elixir me curaría La vid Pero un personaje este A varios Vale, pues vamos a sacar Elixir A punta pala Y solo los voy a usar Cuando Cuando el amigo Venga por mí Claro, obviamente No los voy a usar antes Voy a probar Una última vez Si no Le dan por saquito A Zephyrin Bueno, como ya hemos visto La intro Vamos a saltar No nos vamos a estar Viendo la intro Todo el día Joder Ni bloquear Me ha dejado Lo voy poniendo fino Lo voy poniendo fino Lo voy poniendo fino A hin Lo quiero Breso Popeye Cebo A tope No Siento Que ¿dónde vas? que ya te tengo calado lo ha hecho el cabrón ah, que cabrón es que tengo que evitar que lo haga tengo que evitar que lo haga pero también me gustaría lo de curarme sin recibir daño estaría bien que me haga inmortal mientras me curo eso podría estar bien también no sé, deslizante no, libra no voltereta, golpe súbito contraataque extraordinario no, esto no bloqueo creo que no me está sirviendo de nada último arcano no, que es cuando no me puedo hoja sana, ¿no? vale pues ahí estamos voy a guardar por si no me sale bien es que ya me he picado de una manera que... que lo quiero... quiero darle pal pelo a este hombre quiero darle pal pelo y así no tener que estar mucho tiempo aquí en coliseo del... maldito sefirot estás tocando las pelotillas maldito sefirot no le he empezado a quitar todavía barra no 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 o no ves no 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 que o no Vale, me voy a curar. Estoy un poco pesado eh. Me entra, tío. No sé cómo está en la fase del combate churma todavía. Es que no voy a parar de hacérselo porque estoy viendo la media final. Vale, me va a quitar la... Vale. Si se lo interrumpo no me lo puedo hacer. No me ha gustado la función de eso. Vale, ahí parece que es inmediable. No hemos evitado eso. Pero no hemos hecho nada. Ahora volvemos a hacer daño. Vale. 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 ¡Vamos a caer! Sefirot, sefica cota, sefica cota, a la forra... ¿En serio? Se mato con un toque. Bueno, si te vuelves invencible, no me deja más remedio que darle con el tío. Estás invencible, ¿no me dejaba? Maldito Sefirot, te llevo a estar un montón de elixires en ti. Desgracia humana. ¡Estás cao, amiguito! Diez mil puntitos de experiencia que no vienen nada mal. Fulgor Serafico. El informe de Ansel 12. Y Ángel Unialado, trofeito. ¡Muy bien! Maravilloso trofeo por derrotar a Sefirin. Maldito Sefirot. Vale, el próximo día intentaremos derrotar al Espectro en la Torre del Reloj. Eso ya será el próximo día que llevamos una hora. Y yo creo que por hoy está más que bien. No sé si lo que me ha dado es mejor, lo dudo. Fulgor Serafico, bastante mal incluso. Así que no sé para qué me la da, pero entiendo. Esta... La rosa es... Es que es la mejor. Pero bueno. Hay que tenerla, así que... Nada. He gastado... Me he visto en la obligación de gastar unos cuantos elixires. Cuatro. Cuatro tampoco son muchos. Podría haber sido peor. El próximo día veremos qué hacemos. Pero lo tenemos todo ya terminado aquí con este hombre. En principio. Porque los otros combates vuelven a repetirse y todo el rollo. Y nada. No hace falta... Pelear. Claro que cuando salimos fuera... Por haber derrotado a Sefirot, yo creo que va a pasar algo especial con Claude. No, la pluma de Sefirín. Nos hemos cargado a Sefirín. Mira, aquí está. Al fin nos encontramos. Lo mismo digo. Esta pesadilla no acabará hasta que me libre de ti. No eres más que oscuridad. Entrégate a ella tú también. Abandonate esta pesadilla eterna y dale a la espalda a la luz. Claude contra Sefirot. Una batalla digna y épica. Vamos, Claude. Pues es contra Sefirot. 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 Hubiéramos dado un duelo de... Estos se quedan ahí peleando toda la vida. Hubiéramos dado un duelo de Squall contra... Contra sus enemigos del Final Fantasy. Pero no ha sido posible. Es lo que hay. Vale, está vacío. Aquí no hay nada más. Tengo una estrellita extra de Claude y Sefirot. Pues yo creo que por hoy... Podemos... Pensar... En ir dejándolo. Si hubiéramos dado un... Un duelo Squall vs Sefirot. Pero... Va a ser que no... Que no estaba. Pues... Hemos ganado todo, yo creo. Somos los amos. Así que poco más tenemos que hacer aquí. Realmente. De todas formas lo voy a dejar aquí. Por si me da por entrenar en la copa... O sea, contra el Titán, básicamente. Aunque... Contra el Titán entrena Sora solo. Y claro, no... Donald y Goofy se quedan muy rezagados. Pero en fin. El único que tiene que llegar al nivel 100 es Sora. De todas formas... Si le ponemos cosillas y tal... Pues puede... Se puede entrenar bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dos jefes del coliseo de una. Yo creo que está bastante bien. Nos vemos en un próximo vídeo. Y todo lo que sea. Que os paséis muy bien. Continuamos con Kingdom Hearts. Con todo lo que tenemos por delante que no es poco. Hasta pronto. Chao. Bye.